Hola amigos de Facebook Organic Monat ¿Cómo están? Espero que todos muy bien En esta hora paso por acá Tengo una cosita que briega Paso por acá para hacerles saber que tenemos un flash sale Este flash sale comenzó el día de ayer Viernes y se termina mañana domingo Bueno, si tú quieres ser, comenzar a usar los productos Hoy es una mejor oportunidad Porque los productos salen a 73 dólares los dos Que sería el exfoliante, un exfoliante para el cabello Si, ya tenemos un exfoliante, tenemos un exfoliante para la cara Y ahora tenemos un exfoliante para el cabello Este exfoliante te ayuda para fortalecer Para limpiar tu cuero cabelludo De esas como grasas que tenemos acumuladas en el cabello De las, cuando salimos a la calle Nuestro cabello se empapa de esas impurezas ambientales Y esto te viene a limpiar, te viene a hacer una limpieza profunda Y estos productos, el shampoo, esa base de vinagre de manzana Que te viene a dar un brillo profundo a tu cabello Bueno, este frazo se termina mañana domingo O hasta agotar existencia A veces la compañía extiende la promoción Nosotros no tenemos el poder de hacerlo De extenderla Entonces si usted quiere ser Un cliente VIP de Miriam Girón Bienvenido sea, muchísimas gracias Gracias por también mirar el video Gracias por estar siempre apoyándolos Aquí hay mucha luz, la verdad Yo me planché el cabello con una herramienta de calor Que estuvieron en flash sale en diciembre Y la verdad que estoy muy satisfecha con el resultado Satisfecha con mis productos que estoy usando La verdad que me han ayudado bastante al crecimiento Me han dado más volumen Me gusta porque está sedoso Todos sus productos son a base de plantas y frutas naturales Entonces no tienen nada de parabenos No tienen nada de siliconas Así es de que no hay ningún problema para usarlos Son totalmente veganos, libres de crueldad animal Así es de que ya les dije Tenemos un flash sale Si usted quiere entrar como cliente VIP Y tener esos beneficios Y de cliente VIP Hágame saber Sabes que el cliente VIP tiene Un 15% de descuentos A un 25% Y tienen envío gratis Ok Para la inscripción Usted paga a 19.99 Esto es de por vida Es para tener unos envíos flexibles Donde usted no paga envíos Solo paga el producto que usted quiere Paga los taxes Y el envío es totalmente gratis Y para el día de su cumpleaños Le otorgan 25 dólares a su cuenta Personas que quieran trabajar Tener su propio negocio Vendiendo estos productos maravillosos Pueden contactarse conmigo Si tienes 18 años Vivis en California Estados Unidos A Canadá Tú puedes ser un socio del mercado Teniendo Beneficios espectaculares De un 25% a un 30% de descuento Y entre más compras Más descuentos tiene Te vas a beneficiar De el Smartstyle Que es un plan de compensación Súper buenísimo Te dan 3 meses Donde Tus puntos se acumulan Donde puedes llegar al rango Que tú quieras En esos 3 meses Y te van a pagar Por subir de rango Te van a pagar Por los clientes Te van a Por los clientes VIP Te van a pagar Por las personas Que estén Como marketing partners Tú ya te van a pagar Por los Son 10 maneras Ok Para no cansar Son 10 maneras De ganar En el cual Cada viernes La compañía Te paga Si Obviamente Si tú trabajas Ok Que tienes que hacer Es Estar promocionando Los productos Usándolos Tú Para poder tener Un mejor Una buena recomendación En mi caso Yo entré Para poder Usarlos Y Nunca Nunca Tenía el plan De poder venderlos Solo usarlos Pero Mire que tiene Un Algo Muy bonito La verdad Que pues te paga Y pues Ahí me gustan Las ventas Y entonces Es por eso Que Soy una marketing partner Es que Hasta el momento He llegado Al rango De manager Marketing partner Y no he pasado De este rango Por el momento Porque estoy En casa Y La verdad Que Esto Ha afectado Muchísimo Aquí en Los Ángeles California El coronavirus Y la verdad Que Mi esposo Es el único Que está trabajando Yo Trabajo También Desde mi teléfono Pues estoy Promocionando El producto Pero A mi me funciona Más Salir A dar las tarjetas A hacer faciales Y las personas Pues Se enamoran Del producto Y es así Como yo Trabajado Hasta el momento Estoy Como Ahí Estancada Pero Nada Ni nadie Me va a Hacer No me va a Detener Y estamos Siempre Hablando Del producto Que les puedo Decir Si usted Quiere Ser Un socio Del mercado Si Tiene Un Eating Number Con Ese Eating Number Usted Puede Trabajar Si Estás En Estados Unidos Canadá Puerto Rico Reino Unido Irlanda Polonia Tú Puedes Vender Este Producto Tú Puedes Promocionarlo Y Pues Vas A Obtener Esos Beneficios Que Todos Los Marques Partners Y VIP Tienen Una Persona Que Es Una Persona Retail Que No Quiere Nada Con Solo Los Treinta Días De Garantía Que Si A ella No Le Gusto A él No Le Gusto El Producto Pues Lo Puede Devolver Los Productos Funcionan 100% Yo Soy Enamorada Muchas Personas Están Enamoradas Muchas Personas Que Clientes Míos De De Diez Personas A Una Persona Tal Vez No Le Ha Hecho Bien Tal Vez Porque Tiene Algún Problema Médico El Cabello Teme Envejecerse Y Pues Los Productos No Te Van A Curar Sino Que Te So Hazme Saber Si Te Interesa Mi Número Es 323 603 76 65 Y Si Te Gusto Algo Hazme Saber Que Me La Bendiga Y Que Tengan Una Excelente Tarde Espero Que Todo Esté Bien Y Recuerden Que Hoy Es Un Día En El Si Tu Quieres Probar Los Productos Si Tu Has Probado Los Productos Si Quieres Más Productos O Puedes Ingresar Y Vas A Obtener Descuentos De Por Vida Si A Ti No Te Gustan Pero Tienes A Un Familiar A Un Amigo Y A El Tal V Le Puede Agustar Entonces Si Usted Me Recomienda Con Otra Person Y Esa Persona Pues Compra Usted Va Obtener Un Regalo Así Este Que Recomiéndeme Por Favor Si 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 No Le Gusta Se Me O No O Tiene Var Lo Lo No Go Ho